La llegada de refuerzos federales a diversos municipios de Michoacán servirá para combatir a fondo los delitos que más han afectado a los michoacanos. En los últimos meses, señaló el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante. Hasta el momento tenemos conocimiento en Zitácuaro, en Huétamo, el demás personal se está desplegando y en los próximos días se realizará un despliegue general en lo que es el territorio del estado de Michoacán. Las actividades son tendientes a realizar actividades de prevención del delito. Asimismo, la llegada de la Policía Militar y Federal al estado se buscará desplegar elementos en la capital, anunció en entrevista Adrián López Solís, secretario de Gobierno. Estamos trabajando para reforzar la seguridad en Morelia. Hay también en el despliegue que se está haciendo de la Policía Militar un número asignado a la capital. El funcionario recalcó que una vez firmado el mando unificado en toda la entidad, la Policía Michoacana podrá encargarse de las tareas de seguridad, pero que por lo pronto este reforzamiento viene a ser para beneficio de toda la población. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.